¿Qué es la Secretaría de Hacienda? En el momento ahí de avaricia, los concesionarios de gasolineros en nuestro país se han quedado con ese descuento de Hacienda que tendría como objetivo a los consumidores. Hay muchas quejas. Hay quienes dicen que el desorden se provocó por las políticas que esta Cuarta Transformación ha traído en materia de distribución de combustibles. Pero ese desorden que quizá exista, ¿justifica que se queden con esos recursos que deberían beneficiar a nosotros los consumidores? Yo creo que no. Yo creo que ahí los señores concesionarios de las muchas gasolinas que hay en nuestro país deben recapacitar y devolver. Entonces, devolver a los consumidores, a quienes compramos litros y litros de gasolina todos los días, todas las semanas, eso que indebidamente se han quedado. ¿O cómo lo haga usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias.